Vía Pública Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Autoridades clausuraron esta mañana el Mall Chino de Santiago. Esto ha ubicado Santiago Centro, luego de que se registraran largas filas y aglomeraciones que impedían mantener el distanciamiento físico y cumplir con las medidas sanitarias para su funcionamiento. No olvidemos que Santiago, Estación Central hoy y otras siete comunas no se desconfinaron. No nos desconfinamos. Sencillamente pasamos a un segundo paso que es la transición. No se terminó nada. De hecho, si miramos las cifras, hay muchas regiones que están con una tasa todavía positiva y hay muchos activos y está creciendo en muchas partes. Entonces, nos abrieron así la puerta, no nos abrieron de par en par. Entonces, bueno, el Centro Comercial hacia Pacífico, más conocido como el Mall Chino, inició este lunes su primer día de transición al desconfinamiento. Transición al desconfinamiento, no desconfinamiento. Esto por la pandemia de la COVID-19. Bueno, así cerca de las siete de la mañana, decenas de personas llegaron hasta el Centro Comercial registrándose importantes aglomeraciones en ese lugar. Según autoridades y asistentes al mall, la aglomeración se debió a que la tienda Tu Outlet publicará promociones de distintos productos para esta jornada. Entonces, hubo un incentivo a que la gente llegara y temprano la situación provocó la clausura del lugar por al menos una semana más, además de la apertura de un sumario sanitario. Cuando nos dan una oportunidad y la mal aprovechamos, perdemos la oportunidad. Sea cual sea la razón, estamos todos aprendiendo, no se trata de condenar a nadie, apuntar con el dedo. No, no, no. Además que es una comuna que estuvo cerrada, no sé, creo que con casi récord mundial. Están muchos meses, es natural, nos abren un poco la puerta y salimos rápidamente. Pero, razonabilidad, nos están abriendo un poquitito para ir dando un pasito, a ver si vamos camino al desconfinamiento que es por allá adelante, quién sabe cuándo. Pero paso a paso y no perdamos las oportunidades que nos dan. Si el otro lunes se vuelve a abrir el Mall Chino, que no haya promociones específicas, que llamen a la gente y que la gente vaya moderadamente para poder usar el Mall Chino y para ver que los que están adentro puedan vender. Si son familias que necesitan también de esa economía para subsistir. Así que es una lección que tenemos que aprender. Vamos a la mesa de conversación. Y allí nos espera Andrés Molina, que es el nuevo presidente de Evópolis. Bueno, fue reafirmado en su cargo, la verdad, porque estaba de presidente interino. Andrés, buenas noches. Diputado Andrés Molina, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. Primero, felicitaciones por el triunfo en cualquier elección, competitiva, política, es importante. Me imagino que, bueno, tiene un desafío grande. ¿Cómo lo ve? Mira, fue una jornada de fin de semana, yo diría, memorable, donde tuvimos, como la gente sabe, la imposibilidad de hacerlo en forma presencial y tuvimos que trabajar durante un par de meses para poder lograr un ejercicio telemático exitoso, que en definitiva nos diera la tranquilidad de poder asegurar una votación transparente. Y se logró, la verdad, que fueron prácticamente 3.000 militantes, más del doble de la votación del año 2018. Y sin problema, a pesar de que hubo, efectivamente, tuvimos que contratar sus hackers de tal manera que pudiéramos cubrir, simples, digamos, ataques que podríamos tener y que en algún momento se produjo o en algún minuto, pero la verdad es que salimos muy bien parados. Tenemos que decir que fue un ejercicio muy bonito. Mira, participaron, como te digo, más de 800 candidatos también de consejero, muchas listas regionales, y se renovó también la directiva nacional, ¿cierto?, con algunos miembros que no habían estado antes tampoco en directivas de partido, así que muy, muy bueno. ¿En cuántas regiones se reeligieron autoridades directivas para Bópoli? Mira, alrededor de siete regiones son nuevas. Decirte que estamos en todo Chile nosotros. Y la verdad, bueno, hubo, como digo, en todas las regiones, más del doble participación que el año 2018. Eso, de todas maneras, es un 13% del padrón, que uno quisiera que hubiera más, pero efectivamente ahí es un número importante que es bastante parecido a lo normal. Andrés, ¿cuántos militantes tiene Bópoli? Tiene sobre 20.000 militantes. Ah, ese es el 13% del cual hace mención de los que participan. De los que participan. Perfecto. Ustedes tuvieron un proceso bien particular de captación de candidatos, las búsquedas locales con un proceso que fue tipo headhunter, por buscarle un nombre, o sea, búsqueda, gente especializada buscando en los territorios, personas que tuvieran afinidad política y ideológica con ustedes y que quisieran estar en el servicio público, que a lo mejor no habían estado nunca. Ese trabajo fue el que dio el fruto que los tiene hoy contentos, me imagino, ¿no? Mira, muy contento. Ese fue un trabajo que todavía seguimos haciendo, líderes de comunales, que se hizo prácticamente en todas las regiones, antes de la pandemia, y luego también se hizo a través de Zoom, la verdad, atrayendo justamente a personas que no están normalmente en la política, atrayendo a buena gente. Tenemos un gran desafío nosotros en Bópoli, porque si bien es cierto, hoy día no tenemos un número importante de alcaldes ni concejales, tenemos algunos, más de 40, pero en la práctica, sin duda, vamos a tener un crecimiento y es muy importante esa elección, esa búsqueda de buenas personas para la política. Y eso realmente nos tiene en la interna muy preocupados. Andrés Molina, ¿cómo se le convence hoy a alguien que no ha estado nunca en la política de que entre a la política? Me imagino que este es el mismo desafío que tienen en la izquierda o en la derecha. La política no está bien valorada, la política está denostada, con o sin razón, con razones más, razones menos, pero hoy no parece ser el empleo más brillante ni más valorado por la sociedad. Y a nadie le gusta estar en un lugar donde te van a criticar solo por estar ahí. Lo hagas bien o lo hagas mal. Tú eres presidente de un partido, eres un tal por cual para muchos. Ese es un problema enorme. ¿Cómo convencen ustedes a la gente de que entre a la política? Tienes toda la razón del mundo, es un desafío enorme, pero mira, hay siempre en el corazón de las personas que muchas de ellas no se dan ni cuenta que están haciendo servicio público. De una u otra manera están sirviendo al prójimo, están dando al otro, están preocupados de la comunidad. Y es ahí donde nosotros justamente buscamos a esas personas que de alguna manera a veces no se han dado cuenta que están haciendo política. Esa palabra, como dices tú, tan desprestigiada hoy día, pero que claramente hay que entender de que sin una buena política los países no progresan, no se desarrollan y es probablemente, es como la familia que tiene el país para poder desarrollarse y hay que cuidarla, respetarla y no generalizar. Porque como dices tú, efectivamente hoy día se generaliza mucho cuando tú entras a la política, vengas de donde vengas, hayas hecho lo que hayas hecho, hoy día, cierto, se te coloca ya en un grupo de personas que normalmente tienen todos los pecados. Ahora, hay algunos políticos que hacen hartos esfuerzos para ser mal evaluados. Hacen pocos esfuerzos por ser bien evaluados y la verdad es que les cuesta poco ser mal evaluados, es verdad. Y eso es toda la verdad. Y el punto es que a veces que gente cuando uno conversa con ellos son hiper razonables, pero cuando en el comportamiento masivo, colectivo, uno los desconoce. A mí me toca conversar hace años ya con políticos de todos los sectores y en el uno a uno son gente súper razonable, gente que se saca la mugre trabajando. Y uno los ve de repente en el hemiciclo y dice, pero este no es el mismo que yo he entrevistado siete o ocho veces. Un tipo de cual hemos hablado esto, esto, esto y esto y se pone a gritar al del frente, saca un cartel ofensivo con el que está hablando y uno dice, pero, ¿qué hace? ¿Qué hace? Entonces, ese tipo de cosas a explicárselo a los que van entrando a la política es interesante, ¿no? Ese fenómeno de masa dentro del mundo de la política que a veces... Mira, efectivamente y uno se da cuenta y esto existe en todos los sectores políticos, uno tiene que hacer mea culpa porque esto no es propio de la izquierda ni la derecha y la verdad es que se tiende en momentos como el que estamos viviendo hoy día de crispación donde al final, cierto, la propia prensa, los propios medios de comunicación resaltan justamente aquellos hechos donde las personas tienen ese tipo de actitudes son las que aparecen en la televisión mostrando justamente el parlamento, el congreso escándalos, gritos, golpes, etcétera y eso hace mal porque normalmente son personas a veces que también buscan ser más conocidas por eso, hoy día es muy re fácil lograr conocimiento ser una persona que está en la televisión cuando se hacen ese tipo de cosas entonces la verdad es que es la sociedad completa la que debe ayudar para que eso no suceda somos todos no solamente los políticos porque cuesta mucho justamente lograr conocimiento cuando son personas normales y corrientes como dices tú que claramente hacen su trabajo Andrés Molina ¿cuál es el desafío de esta nueva directiva? Hacer se me vienen a la cabeza algunas por ejemplo hacer de Evópolis que deje de ser el hermano chico de Chile Vamos uno Mira nosotros no tenemos partamos por ahí no tenemos claro no tenemos Matías una idea de poder crecer así de ser el más grande nos interesa mucho crecer con calidad es decir tenemos que buscar buena gente para la política ese es un primer desafío interno muy importante sobre todo porque tenemos tantas elecciones por delante en este año y medio y por lo tanto tenemos que saber elegir muy bien a las personas esto no significa llevarlas por llevarlas como decíamos recién porque sean conocidos o porque destaquen por una u otra cosa necesitamos realmente que sean personas que respondan a nuestros valores a nuestros principios y eso se ha dado muy importante hoy día cuando uno ve efectivamente como la galería a veces cierto distorsiona lo que uno cree que esas personas realmente piensan y se dejan presionar y por lo tanto creo que es muy importante tener personas realmente con valores y principios muy claros y esa es la primera tarea que nosotros tenemos como evolución política que no es como te digo ser lo más grande no nos interesa creemos que tenemos que crecer en forma orgánica y con mucho cuidado ¿qué otros desafíos han planteado tu directiva por lo pronto? mira el otro desafío tiene que ver con esta coalición que ha dado la verdad mucho que hablar en términos de las malas relaciones de la forma como ha funcionado si bien es cierto tuvo hace cierto esto partió el año 2016 fuimos capaces de llegar al gobierno pero luego de eso efectivamente hemos tenido yo creo más pasivos que activo y yo creo que es muy importante que ahí evolución política ponga también esa semilla de buena política seamos capaces de colaborar de tener un trabajo unitario pero también con cabeza que esto signifique realmente un trabajo previo una propuesta clara y un trabajo más profesional dentro de la coalición de Chile Vamos nosotros tenemos una misión creemos que tenemos mejores ideas creemos también que compartimos también en gran medida lo que queremos por ejemplo respecto a la propia constitución y en ese sentido creo que es muy importante que seamos capaces de mostrarle a Chile una luz hoy día hay una situación donde muchos hoy día están con temor en términos del emprendimiento tienen temores que puedan haber situaciones muchas veces de violencia es decir hay una hay una atmósfera hoy día en Chile de yo iría bastante oscura como de blanco y negro y donde nosotros como coalición lo que tenemos que hacer es ponerle colores a este futuro y ahí tenemos una misión nosotros como evolución política para poder acrecentar y poder mejorar esta coalición algunos acusan a Evópolis de ser un partido muy elitista ¿se hacen cargo de esa crítica? que es muy un grupo de amigos que es muy de las ocho manzanas es que lo que pasa es que en general volvemos a lo mismo ha habido liderazgos que son más conocidos en evolución política tenemos personas que tienen un alto conocimiento y que muchas veces se ve ahí como que son esas las personas que reflejan lo que Evópolis hacen en terreno nosotros somos bastante más que eso y en ese sentido quiero decirte que estamos muy en el territorio somos gente de mucho terreno no tenemos ningún temor estamos en las calles nuestras campañas las hemos hecho en la calle nosotros no le tenemos temor a justamente estar con la gente y eso lo demostramos en cada una de las regiones y en la nuestra en la Araucanía lo hicimos incluso en nuestra propia campaña donde estuvimos ahí directamente en los semáforos con la gente hoy día hemos estado en las huellas comunes estamos entregando justamente todo nuestro nuestro apoyo a personas que están pasándolo mal y en RM ayer Andrés Salamán decía el ministro Andrés Salamán decía que más o menos dos de cada tres pero en gruesa 60-40 60 rechazo 40 apruebo la UDI Gonzalo Miller no se jugó con una cifra pero lo aquí el resto del panel del Estado Nacional le decía que es 90 y 10 la UDI rechazo 90-10 Evópolis uno percibe desde afuera que es como 50-50 ¿cómo lo ves tú? yo creo que sí yo creo que yo creo que debe estar en el 50-50 nosotros hicimos un consejo político esto fue en enero donde se votó y se optó por la por la opción de apruebo en un 60% 40% rechazo y yo diría que en el último tiempo ha ido trasladando si gente que estaba digamos en el apruebo se ha ido trasladando el rechazo yo creo que estaba efectivamente en un 50-50 ¿tú en cuál estás? ¿tú en qué posición estás? yo estoy en el rechazo yo estoy en el rechazo hoy día ¿tú fuiste de los que cambió por ejemplo como Francisco Ndurraga? ¿estabas en el apruebo y cambiaste? efectivamente pero lo hicimos antes que Francisco Francisco se cambió después y hemos estado digamos también Sebastián Álvarez que el diputado también de la Araucanía también tuvo un cambio y seguimos ahí con Pablo Kass con Sebastián Keitel y el caso digamos de Felipe están en el apruebo y en la directiva nuestra hoy día también tenemos la verdad mitad de apruebo y mitad de rechazo ¿eso no va a ser obstáculo para una ¿cómo se dice? una convivencia al interior del partido? mira para nada y ahí en poco está nuestra característica nosotros valoramos y la verdad es que nos interesa tener esa diversidad en temas porque mira lo que nos une esto es el mecanismo aquí hay que dejarlo claro nosotros y también en la candidatura de Felipe Kass en su momento tenemos el planteamiento de justamente el cambio de la constitución donde queremos hacer varios cambios y tenemos bastante claridad respecto a qué hacer y por lo tanto la forma como hacerlo si a través del congreso del cambio justamente de la constitución a través de los propios parlamentarios o esta opción cierto que fue acordada el 15 de noviembre donde también se acordó cierto tener tranquilidad paz para que efectivamente podamos deliberar conversar y lograr esa casa de todo es la que en definitiva nosotros nos planteamos y por lo tanto más allá del proceso del 25 el 26 el 25 de octubre cierto yo creo que es súper importante que se entienda que aquí espero que Chile sea el ganador que aquí algunos están hablando mira que va a ir poca gente que el plebiscito puede haber efectivamente problemas de legitimidad yo creo que la gran mayoría de los chilenos hoy día efectivamente quiere algunos cambios de la constitución y en eso no nos perdamos yo creo que es muy importante que pongamos el foco y ojalá que se empiece a conversar de qué queremos qué queremos realmente la reforma al Estado cómo queremos que este Estado efectivamente queremos que nos dé derechos algunos quieren muchos derechos pero con la estructura que tiene el Estado hoy día es incapaz de poder proveernos esos derechos entonces empecemos a conversar lo importante para los chilenos yo creo que ahí está el foco y la relación con la UDI porque eso fue bien áspera después con el RN también pero Evópolis en el último tiempo de hecho cuando el anterior presidente Nala Raín renunció la situación estaba muy muy tirante ¿cuál es que has podido conversar con Rafael Provence de REN o con Jacqueline Renselberg de la UDI que ha tenido cruces bien duros con tu partido? bueno es verdad mira curiosamente lo decía hoy día también el presidente de la moneda somos todos ex intendentes de él así que nos debemos también ahí nos decía que nos debemos per sécula para toda la vida de ser leales al presidente y en ese sentido nos conocemos de más tiempo nos conocemos los defectos y las bondades y en ese sentido creo que tenemos hartas posibilidades de poder lograr de a poquito esto que estamos hablando cierto que te decía yo recién de tener una coalición realmente que le dé tranquilidad le dé gobernabilidad y que se sienta la gente identificada con nosotros que muchas veces con las ideas pero la gente dice bueno pero es que viven peleando y en general siempre está apareciendo más cierto las diferencias de lo que significa las coincidencias que tenemos Andrés estamos a poco más de un año de la que empieza la elección presidencial Evópolis va a tener candidato y te hago dos preguntas en uno y Evópolis va a ser capaz de generar un candidato distinto Felipe Kast en algún momento en el corto plazo mira nosotros la verdad es que tenemos rostros y tenemos personas creo que tenemos que efectivamente hacer todo lo posible por tener una persona en nuestras primarias para nosotros eso es importante creemos que hoy día tenemos personas al interior del gobierno buenos ministros personas que también han salido recientemente de ministros te está refiriendo a Briones a Blumen a Cass a Gloria Hood también tenemos cierto a Luciano Cruzco que tenemos distintas personas que tienen alto conocimiento que están hoy día en las encuestas permanentemente hoy día el tema está muy líquido la verdad es que las propias encuestas dan cuenta de eso hoy día no está como pocas veces porque a esta altura normalmente si uno mira hacia atrás normalmente el que iba a ser o el que resultaba ser presidente en general tenía un alto ya una diferencia importante con los demás pero van a tener candidato presidencial o al menos precandidato lo que queremos lo que queremos tener un precandidato que participe en las primarias como lo hicimos en su momento y bueno como lo hicimos con Felipe Cass y bueno esa es una decisión que tiene que tomar el consejo político y estamos muy abiertos a poder participar Andrés antes de despedirnos tú eres diputado en la Araucanía y se está viviendo momentos muy difíciles de mucha tensión se están jugando situaciones de vida se están jugando situaciones que están reñidas muchas veces con el Estado de Derecho con condenas es una posición dificilísima en la que se está como lo ves tú como se puede salvar este momento pero más que salvar el momento dar un paso adelante y avanzar este gobierno dejó muy en el descampado todo el plan de la Araucanía en un momento que se demostraba auspicioso y yo mismo he estado en la Araucanía un par de veces que te dicen nos dejaron votados nos dejaron olvidados nuevamente este gobierno esa es la sensación que se tiene en la región eso es verdad Matías esta es una sensación también de abandono que no solamente este gobierno esto viene y se arrastra de hace muchos gobiernos atrás y hay muchos compromisos que no se han cumplido hay un trabajo que también la región ha hecho a través de distintos acuerdos el propio del obispo Vargas un aporte muy importante que hizo también Felipe Cas con Francisco Buenchumilla y así han habido la verdad en la historia mucho mucho aporte también de la región pero dicho eso claramente hoy día enfrentamos un problema que se ha ido agudizando la violencia la gente está con temor siente que hay impunidad que en definitiva la justicia tampoco hace su trabajo que la persecución no funciona que las leyes que efectivamente hoy día a través de por ejemplo el tema de la usurpación es apenas una falta hoy día se destruye en los municipios no pasa nada y al mismo tiempo entonces tenemos personas que hoy día efectivamente están siendo condenadas juzgadas y por hechos tremendamente dolorosos de lo que uno dice bueno que es lo que es matar y quemar a un matrimonio vivo al interior de su casa de eso estamos hablando y claro que es difícil para un gobierno tener que efectivamente ponerse a hacer todo lo posible para que esa persona claramente no atente contra su propia vida y ahí bueno el gobierno ha hecho la verdad ha seguido dialogando buscando acuerdos y también a través de estos acuerdos que en su minuto se hicieron y que el gobierno suscribió y que el Estado suscribió en el 2008 que el convenio 169 donde efectivamente hay varios temas carcelarios que no se han venido haciendo y que hay que reconocer de que hay que avanzar aún más en eso pero que esos son compromisos y que por lo tanto creo que también ahí hay un punto donde los convenios internacionales vamos a tener que traducirlos en ley y vamos a tener que tener probablemente más cuidado de tal manera de que esto que parece a veces un calcetín que se pueda estirar y que pueda tener distintas interpretaciones creo que es muy importante que lo llevemos a la realidad chilena en términos de las leyes que puedan traducirse después del convenio internacional creo que ahí hay una tarea y en lo particular creo que creo que se está avanzando bien en el diálogo es un tema muy a mí me tocó también al inicio del gobierno dos veces y pudimos efectivamente destrabar la huelga pero creo que el gobierno ha hecho los esfuerzos necesarios está también ahí una señal muy importante donde claramente insisto hay una diferencia grande con las otras huelgas de hambre que hay un condenado estos no son imputados como teníamos en los casos anteriores y esta costumbre también de hacer huelgas me parece a mí que tenemos que ir tratando de que esto no suceda porque claramente tenemos una justicia que debe operar y que hoy día claramente hay una sensación como te digo de impunidad Andrés Molina nuevo presidente de Evópolis diputado por la zona de la Guzcanía muchísimas gracias por esta conversación esta noche gracias a ti Matías y estamos en contacto que esté muy bien gracias vamos a hacer una pausa y ya volvemos espéranos sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% por la venta de una propiedad tú puedes ser corredor de propiedades estudiando además en 100% online Colegio Inmobiliario te invita a su programa especial de capacitación tú puedes ser un corredor de propiedades exitoso más información en www.colegioinmobiliario.cl o al foro 2321 0008 y de inmediato tomamos contacto con Guido Larson que es director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo Guido muy buenas noches buenas noches Matías un gusto hablar contigo igualmente pues bueno una noche muy especial justamente que el análisis internacional hace mucha falta para entender lo que está ocurriendo me imagino que continúa yo entré aquí al estudio y ya está en pleno desarrollo esta convención demócrata con vías de elegir y afirmar a Joe Biden como el candidato demócrata a la Casa Blanca ¿cómo lo has visto tú? ¿qué conclusiones podemos sacar de esta convención? creo que podemos sacar varias de partida probablemente la convención no va a mover la aguja electoral de manera muy radical históricamente las convenciones han significado un rebote para el partido o para el candidato que está en protagonismo dentro de la convención probablemente los próximos días Joe Biden va a experimentar entre 3 a 5 puntos de rebote pero eso luego va a tender a estabilizarse ¿qué va a subir? va a subir en las encuestas probablemente entre 3 y 5 puntos y eso es algo que es normal en este periodo porque bueno el foco mediático se encuentra en Biden y en la campaña porque muy posiblemente personas que no le estaban prestando atención a la campaña ahora sí dado el grado de atención que tiene y porque en alguna medida intenta reflejar parte de la plataforma política que va a seguir Biden y su compañera de lista Kamala Harris de aquí a las elecciones de noviembre por las que estuve leyendo en reacciones y comentarios análisis que se iban haciendo así a boca de una decían que llama la atención la cantidad de republicanos que hay como protagonistas de esta convención demócrata porque la tarde estábamos leyendo cuál era el cartel como si fuese el olapalooza el cartel de estrellas que presentaba el partido demócrata esta noche desde Michelle Obama desde que se dio Andrew Como estaba Bernie Sanders pero han aparecido muchos republicanos relevantes que han estado en el gobierno de Donald Trump hasta hace muy poco asesores directos de seguridad en fin que están por el candidato demócrata ¿esa es una noticia o es normal? No eso es algo que sale de lo normal dentro de lo que son las convenciones yo diría que la convención orbitó básicamente en torno a tres grandes temáticas la primera como tú bien dices tiene que ver con republicanos descontentos que observan de que Donald Trump presupone un riesgo para la sociedad norteamericana probablemente la persona que dio el discurso a mi modo de ver al menos más contundente en ese sentido es el gobernador de Ohio John Kasich que de hecho dijo abiertamente yo soy un republicano muy orgulloso pero me encuentro en un punto de inflexión en el cual el partido se encuentra subordinado al destino del país entonces hay una narrativa tendiente a decir el futuro que nos espera es un futuro donde realmente el voto va a contar tal vez como nunca antes esto de hecho fue refrendado por el discurso que dio la ex primera mujer Michelle Obama donde dijo explícitamente esta elección hay que tomarla como si nuestra vida dependiera de ello y esas realmente son palabras muy fuertes considerando las circunstancias históricas de los Estados Unidos y creo que es algo que trataron de reflejar durante todo este primer día de convención de que no se trata de una elección normal de que realmente están en un punto de inflexión de orden histórico y que es una decisión donde o bien el país se orienta hacia un autoritarismo como de hecho lo dijo Bernie Sanders en su propio discurso o bien se retorna a un nuevo normal intentando recuperar la decencia la honestidad y la empatía y tal vez una última cosa llama la atención también de que se haya puesto mucha atención al discurso de orden racial aparecieron en la convención los hermanos de George Floyd esta persona afroamericana asesinada por la policía y esto es algo que era esperable en la convención porque apela también precisamente a ese discurso donde Joe Biden y Kamala Harris harán algo por la población afroamericana y tratarán de unir al país antes que dividirlo las encuestas hablan de una superioridad de Biden pero nada del otro mundo nada que no esté abierta a la competencia en los meses que quedan de aquí hasta el 3 de noviembre nada que no pueda cambiar y además es lo que sucedió en la elección anterior que Hillary Clinton le ganaba a Trump muchas veces o casi toda la carrera y terminó ganando aunque no en el voto popular ganando Trump entonces esto todavía está muy muy abierto algunos creen que esto ya es carrera ganada para Joe Biden no es así para nada ¿no? No, eso sería un error absolutamente catastrófico en parte tiene que ver con el hecho de que la encuesta manifiesta intención de voto tanto para demócratas como para republicanos pero nunca hay que olvidar el hecho de que Estados Unidos tiene un tipo de sistema electoral bien particular donde el voto popular realmente no designa al presidente sino que se vota por miembros del colegio electoral en realidad hay una hay un cálculo matemático y de orden táctico en torno a cuáles son los estados claves que necesariamente hay que ganar a la hora de obtener la candidatura en las elecciones del 2016 Trump gana estados como Wisconsin Pennsylvania Michigan y Florida hoy día Biden tiene ventaja en estos cuatro estados que yo acabo de mencionar pero esa ventaja se encuentra dentro del margen de error margen de error estadístico me estoy refiriendo por lo tanto todavía hay mucho paño por cortar sobre todo considerando de que también históricamente las elecciones o las perdón las encuestas en agosto no son realmente muy predictivas de aquí a noviembre y más aún que de aquí a noviembre se espera tanto que la situación del COVID comience a aminorar como que la situación económica comience a despegar y ambas cosas son favorables para la campaña que creo yo que va a tratar de enarbolar Donald Trump tú piensas que Donald Trump está en el piso de sus posibilidades hoy día porque está con la complicación del COVID porque económicamente hay bueno mucho desempleo en los meses anteriores ha habido desempleo histórico pero ha ido mejorando ese tipo de cosas pueden hacer pensar que Trump remonte tu vez posible eso yo creo que la carrera se va a hacer más estrecha a lo que es hoy día si la elección fuese hoy día Joe Biden ganaría la elección con entre 290 a 304 votos del colegio electoral y eso contabilizando aquellos estados que va a ganar sí o sí me estoy refiriendo a estados como por ejemplo California o Nueva York donde tienen 15 entre 20 puntos de ventaja e incluso aquellos estados donde la ventaja no es tan sustantiva pero sigue siendo superior a 7 a 10 puntos ahora el problema principal se encuentran los llamados estados swing states o estados oscilantes que suelen cambiar de votación o de candidato de elección en elección y ahí la pelea realmente va a ser muy dura estoy pensando en estados como Florida como Georgia como Carolina del Norte y como Arizona que son estados que hoy día básicamente están para cualquiera los dos candidatos entonces Joe Biden tiene que tratar de consolidar esos cuatro estados además de tratar de mejorar la distancia que tienen estados clave como Pennsylvania Wisconsin y Michigan que si bien son relativamente favorables a Joe Biden ese favorecimiento no supera el 4% y de aquí a octubre es muy posible ese 4% va a disminuir a tasas que Donald Trump puede perfectamente alcanzar de lo que viste hoy día de la convención demócrata ¿cuáles son las ideas fuerzas con las que crees tú que Biden y Harris van a empujar el carro presidencial de aquí el 3 de noviembre ¿cuáles son las dos otras ideas fuerzas para uno poder seguirlas? Yo diría que son tres uno van a apelar fuertemente a la polarización norteamericana y como eso se ha traducido en cuestiones de discriminación racial de manera muy profunda eso incidentalmente está ligado obviamente a brutalidad policial como hemos visto los últimos dos meses en segundo lugar están apelando una cuestión puramente emotiva por así decir de recuperación de ciertos valores y principios que de acuerdo a Joe Biden y Kamala Harris se han perdido durante la presidencia de Donald Trump estoy hablando de empatía de decencia de un intento de unidad etcétera y lo tercero que es una campaña de tipo negativa en términos de proyectar cuatro nuevos años de Donald Trump como algo que realmente puede traer consecuencias muy nefastas para la democracia del país ¿y qué debiéramos esperar como idea fuerza de Trump de aquí en lo que resta? bueno yo creo que Donald Trump ha jugado la misma carta que juega contra Hillary Clinton probablemente va a atacar la personalidad tanto de Kamala Harris como de Joe Biden de hecho ya ha hecho alusiones en torno a la capacidad supuestamente mental de Joe Biden y ha enarbolado en torno a lo mismo cierta idea que es casi un reflejo idéntico a los demócratas salvo que el lado republicano en el sentido que él dice que si ganan los demócratas se va a perder para siempre el sentido de sociedad que tienen los norteamericanos y que eso es algo que hay que defender incidentalmente y esto es algo muy importante Donald Trump también ha dado señales de que quizás va a depender obviamente del resultado y del margen que tenga estaría incluso dispuesto a cuestionar eventualmente el resultado y eso entonces es indicativo de que la institucionalidad democrática norteamericana se encuentra en peligroso declive y que entonces las elecciones de noviembre efectivamente son elecciones que pueden ser muy problemáticas para el país y para el futuro Guido Larson director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo haciendo este análisis de la convención de la primera o de la primera jornada de convención de los demócratas tendientes a elegir a su candidato si me queda una cosita breve ¿ha habido alguna vez en una convención de un partido donde llegue a esta instancia y no haya certeza absoluta o sea haya elegido otro candidato o sea es un 100% de las probabilidades que sea Joe Biden o eventualmente podría esperarse una sorpresa en la historia en la historia dadas las circunstancias actuales esto va a ser una ratificación de Joe Biden hasta donde me alcanza la memoria para la elección del año 88 con Dukakis hubo cierto grado de susceptibilidad en torno a si Dukakis era realmente el candidato adecuado pero ha habido discusión en torno a que las convenciones en realidad tienen esta suerte de simbología y esta puesta en escena claro altamente hollywoodense que lo que hace es tratar de generar una plataforma homogenizar al partido hacer un llamado votar y preparar finalmente la carrera para una de las cosas realmente importantes que van a ser los debates a finales de septiembre y a comienzos de octubre hay que unir los partidos porque quedan bien heridos después de las primarias la misma Kamala Harris y Joe Biden tuvieron controles bien duros en la primaria y ahora tienen que volver a sentirse de un mismo grupo un mismo partido Guido Larson como siempre muchas gracias muy buenas noches muchas gracias a ti Matías buenas noches que estén muy bien hacemos una pausa y volvemos aquí en vivo cuando habla el café las palabras fluyen Lucafé ofrece 13 variedades de café tanto en grano como en sachet preocupados del medio ambiente sus cápsulas son 100% reciclables a diferencia de las cápsulas plásticas o metálicas de otros cafés en pocas palabras Lucafé es simplemente un excelente café Lucafé simplemente un café de origen Lucafé Vivi la Vita vamos a la pantalla y revisamos nuestro portal de noticias 24 horas punto CL que en este momento está encabezada por ordenar a las AFP consultar a quienes solicitan retiro del 10% si mantienen deudas por pensiones alimenticias más detalles de este tema que ha sido muy muy debatido y muy interesante pueden revisar en nuestro portal 24 horas punto CL ahora realizamos la temperatura en este momento en Santiago en el región metropolitano el termómetro indica 5 grados con tres décimas el cielo está despejado para mañana martes y pasado miércoles deberíamos esperar lo siguiente nublado para mañana con una máxima probable de 14 grados y despejado para miércoles con una máxima probable de 18 grados otras dos regiones del país que le parece en Panguipulli región de los ríos región de los ríos está ahí ahí en el límite está cercana pero la región de los ríos tendrá Chubasco mañana y 9 grados de máxima probable y en Chañaral región de Atacama tendrán despejado la máxima probable de 15 grados un Chañaral recién de Antofagasta reconozco que ahí me confundí pero tratamos siempre de dar la orientación geográfica exactamente donde está porque las regiones tienen nombre ya no tienen número y allí me acuesto un poquitito en esa parte del país yo creo que es región de Antofagasta si está mal lo corrijo mañana sin ningún problema no Atacama yo creo que región de Antofagasta región de Atacama me corrigen me vuelvo a corregir no se trata de aprender todos juntos está a 160 kilómetros de Copiapó he aprendido a lo nuevo todos juntos así que mañana a los de Chañaral los saludamos despejado máxima probable de 15 grados bueno y cuando faltan pocos minutos para la medianoche recordamos Cyrus Smith con este sencillo I don't want to miss at night I think sí canción fue publicada precisamente un 18 de agosto en 1998 hace ya 23 años la canción fue grabada por la banda sonora de la película Arnafudón protagonizada por Bruce Willis y debutó en el primer lugar del Billboard siendo el primer sencillo de la banda en alcanzar esta profesión nominada a Lojar la mejor canción original en el año 98 entonces con el recuerdo de este clásico romántico de Smith despedimos día pública muy buenas noches y gracias todo OLL me me lo que me 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 así Gracias.